Vamos a chequear nuestro primer aparato, a ver si lo tenemos correcto, lo tenemos en cortocircuito, lo encendemos y encendemos la herramienta. Ahí tenemos la herramienta preparada, vamos ahora a accionar el ventilador. Ahí vemos que lo tenemos en la primera posición, vemos que tenemos la bombilla que está iluminando un poquitín. Vamos a probar con la segunda posición. Ahí como visteis hizo un cambio en la bombilla y vamos a probar con la tercera posición. Y en la tercera posición también hizo otro cambio en la bombilla, todo nos indica de que el primer aparato está ok. Vamos a utilizar una caja eléctrica para hacer el proyecto. Vamos a utilizar esta toma de enchufe que es reciclada de otra instalación eléctrica y la vamos a colocar aquí. ¡Gracias! 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 Bien, ya que tenemos el agujero hecho, vamos a comprobar que nos entre perfectamente el enchufe. Comprobamos que nos entre perfectamente el interruptor. Vamos a colocar el portafusibles. Vamos a colocar el portafusibles. Previamente ya le soldé dos cablecillos. Hacemos una marquita donde va ahí el portafusibles. flexibles. ¡Gracias! Vamos a utilizar dos neones, uno rojo y otro verde Estos son para 230 voltios y ya incorporan la resistencia de protección De 150 kilo ohms Hacemos dos agujeros para colocar los neones ¡Gracias! 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 para meter la alimentación. Por último vamos a colocar el portalámparas que luego le vamos a colocar una lámpara de filamento de 40 vatios. Vamos a quitar esta tapita y vamos a instalar esto aquí. Ahí vemos que nos queda perfectamente instalada. Vamos a pegarla para que no se nos mueva. Ahora, instalamos los cables. Ahí tenemos el primer cable instalado. Ahí quedó. Instalamos nuestro cable de fase. Nuestro cable de tierra. Y nuestro cable de neutro. Bien, de la entrada de alimentación por el cable de fase nos venimos a una de las patitas del portafusibles. En este caso de 5 amperios. Ya que nuestro interruptor es de 6. Y de esta misma línea de fase vamos a conectarle también una de las patitas del neón rojo y la otra patita del neón rojo viene al neutro. El negro viene del portafusibles y el blanco es una de las patitas del neón rojo. La otra patita del neón rojo viene aquí al neutro. Entramos con el portafusibles y una patita del neón rojo y la otra patita del neón rojo viene al neutro. Del otro lado del portafusibles nos venimos a un lado del interruptor y del otro lado del interruptor nos venimos a uno de los puntos del portalámparas. Este es el otro lado del portafusibles y nos venimos al interruptor. Y del otro lado del interruptor nos venimos al foco. Este es el que viene del foco y lo conectamos aquí. El otro lado del foco viene a nuestra salida y el neutro viene directamente de la entrada a la salida. Y vamos a unir también el cable de tierra de la entrada y lo unimos con el cable de tierra de la salida. Este es el otro del foco y lo conectamos aquí a la salida. Y nos lo llevamos aquí a la toma de tierra. Este sería en fase y neutro y este sería toma de tierra. Después del interruptor soldamos una de las patitas del neón verde y la otra patita del neón verde viene aquí al neutro. Soldamos la primera patita del neón verde aquí al neutro. Aquí, como os fijáis, aquí viene el neutro y estas dos blancas son una de cada color, una del rojo y otra del verde. Y la otra patita viene después del interruptor, o sea que tendría que ir aquí. Esta negra es antes del interruptor y esta blanca es después del interruptor. Y por último soldamos este cable que viene a este otro lado del interruptor y al neutro. Y así podemos tener luz en nuestro interruptor. Ya tenemos nuestro proyecto terminado. Ahora vamos a cerrar la caja. Colocamos el enchufe. Colocamos el fusible. Instalamos el foco. En este caso es una bombilla de 220-230 voltios, 40 vatios. 230 voltios, 40 vatios. Aquí es importante que utilicéis bombillas de filamento ya que no os sirve bombillas de LED ni bombillas ahorradoras. Deberían de ser de filamento. Instalamos la bombilla. Encendemos nuestra herramienta. Vemos que tenemos el piloto rojo y ahora al accionar el interruptor vamos a tener el rojo y el verde. Más la luz del propio interruptor. Ahora con un cable que creamos nosotros mismos que es un enchufe y le soldamos dos puntas de prueba vamos a chequear nuestra herramienta. Encendemos y chequeamos nuestras puntas. Debería de encenderse la bombilla. Vamos a chequear nuestro primer aparato a ver si lo tenemos correcto lo tenemos en cortocircuito lo encendemos y encendemos la herramienta. Ahí tenemos la herramienta preparada. Vamos ahora a accionar el ventilador. Ahí vemos que lo tenemos en la primera posición. Vemos que tenemos la bombilla que está iluminando un poquitín. Vamos a probar con la segunda posición. Ahí como visteis hizo un cambio en la bombilla y vamos a probar con la tercera posición. Y en la tercera posición también hizo otro cambio en la bombilla. Todo nos indica de que el primer aparato está ok. Vamos a chequear esta fuente de alimentación. Teóricamente si la fuente estuviera correcta debería encenderse la bombilla por un instante y apagarse. Vamos a probar. Mantenemos apagado de momento. Encendemos. Y ahora al encender en el interruptor deberíamos denotar en la bombilla un cambio. Ahí vimos que se encendió por un instante y se apagó. Todo nos indica de que esta tarjeta en un principio está correcta. Vamos ahora con otra tarjeta electrónica que tiene problemas. Lo más probable es que os salte la luz de la vivienda os salte el magneto térmico y os salte probablemente el diferencial. Vamos a probar. Mantenemos apagado. Coletamos nuestra tarjeta y encendemos y encendemos la tarjeta. Ahí estamos detectando un cortocircuito ya que vemos que tenemos la bombilla a su máxima intensidad. Esto nos indica de que esta tarjeta está en cortocircuito. ¿Por qué nos es tan importante conectar nuestros aparatos o nuestras tarjetas a través de esta herramienta? Porque podemos solucionar el problema y si queremos que tenemos solucionado el problema volvemos a probar. Que vemos que no solucionamos el problema nos va a detectar siempre el cortocircuito. Y en el momento que tengamos solucionado el problema pues la bombilla se encenderá por un instante y se apagará. Así que chicos si os gustó el vídeo manita arriba like compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales suscribirse al canal si no estáis suscritos y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos chao.